Hola, buenos días. Me acabo de levantar. Eso no es tan temprano ni es tan tarde. Son como casi las ocho de la mañana. Pero adivinen qué. Hoy es mi cumpleaños. Entonces lo primero que quiero hacer es darme un baño para arreglarme el pelo. Y hoy tengo una cena con unos amigos aquí en la casa. Lo invité a cenar a la casa porque no quería salir a cenar al restaurante ni cosas así por el estilo. Y lo quería darme en casa esta vez y compartir con algunas personas en la casa. No sé si van a venir todos. Pero venga lo que venga. Y si no viene nadie, comparto con mi esposo aquí en la casa la cena. Bueno, les cuento que hace unos días, como tres semanas, estuve enferma de una gripe. La gripe, no la gripe mala que ha habido mundialmente, pero sí un poquito de gripe. También a Daniela, mi niña, también le dio. Y nos agarró infección en el oído y estuvimos tomando medicamentos. A mí aparte, la infección me provocó un herpes aquí en Colesor, otra vez como el año pasado. Y todavía tengo la marca ahí porque está muy reciente. Pero nada, entonces nos vamos a ver en un ratito porque como les dije, lo primero que quiero hacer es bañarme y arreglarme el pelo. Y tengo que empezar con la preparadera de algunas cosas para la cena esta noche. Así que nos vemos más tarde. ¡Hola! Ya terminé de prepararme y esto es lo que me puse. Ya las personas que van a venir para mi cumpleaños, nuestros amigos, ya están aquí. Estamos esperando a alguien más que va a venir. Voy a ver si puedo grabar mientras estemos aquí reunidos cenando. Hoy es mi cumpleaños y estoy contenta, estoy feliz por un año más. ¿Habla? ¿Qué estamos haciendo? Dile, estamos en el cumpleaños de mami. Canta un poco para mami. ¡Happy birthday! ¿Qué es lo que se llama? ¡Suave and development! ¡Happy birthday! ¿Mami no están cantando ahí? ¿Están cantando ahí? ¡No, no! Eso es instrumento, 16 o 15 años. ¡Tú mami! ¡Happy birthday! ¡Qué hermosa canción! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es bueno, un poco más! ¡Muy bien! No, 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 no! ¡Daniela, di birth! ¡That wasn't intentional! ¡Daniela, ven a ver qué hicieron con el cake! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Happy birthday. I forgot when is her birthday. January 6th. I knew it was. I was going to say it wasn't too long ago. Yeah. Happy birthday. How old was Daniela? Three. Three already? Oh my goodness. Happy birthday. Happy birthday to Daniela. 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 You had a birthday? Yeah, birthday's right there. Oh, that's a birthday cake? Yeah. And coconut? No, no. Hotter sugar. Oh. Yeah. Oh. I'll be holding you. Ah. Here we go. Okay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rose. Happy birthday to you. y tantas, 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 tantas y tantas, tantas, tantas y tantas, tantas, tantas y tantas, 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 tantas y tantas, 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 tantas y tantas Mami, vamos a darle a la hija. Ay, sí, a Miki. Veo a Miki aquí. ¡Dad! Veo... Mami. Mami. Dime. We got down there. You got down there Barbie. Mami, you got down there Barbie Barbie. Es después de Pillo que mami está bajando tu tera una bebé. ¡Dime for me, Barbie! ¡Barbie! La cabeza de tu Barbie, que la rompiste. ¡Oh! Mami, más. ¡No! ¿Dónde? Mira, Mami. Tú me ayudas, bújala. Que Mami está muy grande para meterte ahí. Ok, gracias. Ok. All done. Oh, you got to get last one, last one. ¿Dónde? You got last one. Tú me ayudas, bújala. Oh, here's a duck. Ah, bújala. Take the duck to Mami. How could she still be gone? It's time to fall asleep and go dead. Wait. Ok. I want to let that count. No, we got to bed. Vamos a dormir ya. I want to let that count. Ok. Bueno, nosotras vamos a dormir. Nosotros vamos a dormir ya. Porque son las... I'm going to count. Va a ser las once para el tanto. I'm going to count. I'm going to count. Que va a ser las once. I'm going to count. No vamos a dormir ya. I'm going to let that count. Pero, vamos a darle las gracias a nuestros amigos. I'm going to let that count. Carmelita, yo sé que tú vas a ver este video. Yo quiero dar las gracias por el presente que es el regalo que me traiste. Me encantó mucho. Mami, I want to count. Me encantó mucho. Mami, I want to count. Sí, esperate. I want to count. Como yo te dije, y era algo que yo tenía en mente ya comprar. Y parece que fue el mismo Dios que hizo que yo no lo comprara. Porque iba a suceder de esa manera. Tú me vas a traer este regalo. Y de verdad, gracias. Y gracias a todos los demás que estuvieron compartiendo en mi cumpleaños. La pasé súper bien y para mí es un placer preparar todo eso para estar con ustedes. Y la pasé muy bien y pasé un cumpleaños feliz. ¿Qué tú tienes que decir? ¿Cómo te llamo? Cántale a mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ea, mami. Happy birthday to you. Mami. Happy birthday, mami. Eee. Hola. Estamos aquí ya en la cama. Daniela también está en la cama. Y nada, vamos a dormir. Pero primero vamos a leer un poco las escrituras. Y de verdad quiero darle las gracias a todos. Ustedes. Carmelita, Roland, Tesco. Que vinieron a visitarnos esta noche. Y compartir con nosotros. Yo me sentí muy feliz. Estando ustedes aquí. Y nada, ya hasta aquí llegamos por el día de mi cumpleaños. Mañana será otro día. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Daniela, bye. Bye. Happy birthday, mami. Buenos días. Buenos días. Ya hoy es sábado por la mañana. Marzo 3. Un día después del cumpleaños de mami, ¿verdad? Y anda Lala. Mami birthday. Mami birthday. Y esa es la parte favorita de Daniela. A ella le encanta, aunque no sea su bizcocho o su pastel, a ella le encanta cantar cumpleaños feliz y ponerle las velitas, prenderle, apagarla y pedir un deseo, como dice ella. Y lo hace una y otra vez. No importa que no sea su cumpleaños. Aparte de que en el cumpleaños de ella sí lo hizo mucho, pero ella cree todavía que es su cumpleaños. Y le encanta hacer esa parte favorita de ella, prender la velita y apagarla. Ese es parte del bizcocho de anoche que sobró. Y Daniela quiere, como siempre, se quemó mami. Ella quiere apagar la vela, make a wish. Uy. Ok. Empieza. Se cayó. Empieza a cantar. Uno, dos, tres. Adiós. 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 Mami. ¿He seيدo... Mi pistola. Uy du... Sssssh ae. Ay yion! Pascal el carita temenos. Ok. ¡Suscríbete!